Bien, hay actividad presidencial a esta hora, información de último minuto, veamos. Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde en este momento llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para presidir el acto de graduación de 1.706 especialistas de salud. La décima segunda cohorte que se realiza y que se inscribe en la tarea que tienen los graduandos presentes en este acto de construir un sistema público que sea universal, integrado, gratuito y de calidad para la salud del pueblo. ¡Gracias! De ser cuando fuera grande, el padre libertador, Bolivar cuando era niño, tuvo un sueño promisor. De ser cuando fuera grande, el padre libertador. ¡Gracias! 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 A continuación, solicitud de conferimiento de títulos por la estudiante de Medicina Integral Comunitaria, Lois Madonna, proveniente de la República de Haití. ¡Gracias! 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 Ciudadano, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, querido Nicolás Maduro Moro, solicitamos respetuosamente, una vez habiendo culminado exitosamente nuestro proceso de formación y acado todas las normas y reglamento, nos concede el título de médica y médico integral comunitarios, odontóloga y odontólogo. Muchas gracias. Doctora Lowa Madonna, habiendo constatado la culminación exitosa de todos los estudios en las carreras de medicina comunitaria integral y odontología por autoridad que me da la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como presidente de nuestra patria, apruebo que se le confieran los títulos de médicas, médicos y odontólogos y odontólogas a esta corte hermosa de la juventud patriota de Venezuela. ¡Autorizado! Entrega de títulos a profesionales de la salud por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Autorizado! ¡Autorizado! Una actividad que tiene como objetivo graduar a nuevos profesionales de la salud acá en el Teatro Teresa Carreño con un perfil humanista de compromiso y convocación de servicio correspondiente a diversas áreas y especialidades médicas en función de transformar y fortalecer la concepción de la atención en el sistema público nacional. ...de la Universidad de la Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, Miguel Ángel Gómez Huacarán por el estado Anzuategui, Carlos Armando Reyes Milano por el estado Apure, Ricardo Antonio Ramírez Machado por el estado Carabobo, William Alejandro Vargas Delgado por Caracas, Merguri Catiusca Nieves Paez por el estado Cogedes, Jocelyn del Valle Venero por el estado Huarico. Vemos en este momento la entrega de títulos por parte del presidente Nicolás Maduro Moros a los nuevos profesionales de la salud. Más de 1.700 nuevos médicos en este momento se están graduando acá desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. 1.706 graduandos distribuidos en las áreas de Medicina Integral, Ontología, 31 graduandos extranjeros provenientes de Brasil, Palestina, Zambia, Haití, Colombia, Ghana, Benin, Chile, Congo, Guinea Ecuatorial, Kenia, Mozambique, Nigeria y Sierra Leona. El presidente Nicolás Maduro Moros ha ratificado su gratitud a los integrantes de este ejército o debatas blancas que llevan a todos los rincones del país. Su sabiduría, su humanismo y su solidaridad en tiempos y sobre todo en los tiempos de pandemia y a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, llevaron la salud al pueblo más vulnerable. Gracias por tanto humanismo y compromiso, destacaba el jefe de estado a través de sus redes sociales. Asimismo se ha referido a los que significan los médicos integrales comunitarios que abordan los barrios, las comunidades, los carcerios en búsquedas de las personas más vulnerables para brindarles precisamente atención médica. Este es uno de los legados del comandante y líder de la revolución bolivariana. La convicción de servir de mujeres y hombres de batas blancas formaba precisamente, para transformar el viejo modelo elitesco y darle paso a un modelo construido desde la solidaridad. Esto lo ha pedido el jefe de estado en reiteradas oportunidades. En este momento realiza esta actividad, cuyo objetivo principal es formar a los distintos médicos de elevado compromiso social, humanista, ético, científico y técnico, con competencias diagnósticas y terapéuticas, capaces de brindar atención médica integral mediante acciones de promoción, curación y rehabilitación de la familia venezolana. El presidente Nicolás Maduro Moros, además, el obvia la capacidad científica de todos los médicos venezolanos. Y precisamente lo decide, son de primer nivel, ha destacado que los especialistas en el área de la salud han aumentado aún más sus capacidades de formación científica, gracias a los convenios educativos de carácter internacional dentro de organismos multilaterales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos Alba-TCP. A ello, precisamente, se suma un sistema educativo gratuito y de calidad en todos sus niveles, consagrado como un derecho constitucional que permite a los venezolanos y a las venezolanas especializarse en distintas áreas. De odontología, recibe Yosecni Gabriela Agüero Venero por el estado Apure, Yalisca Yaximar García Jiménez por el estado Apure, Greimer García Díaz por el estado Aragua, Emanuel Alexander Gil Rodríguez por el estado Aragua, Esmeralda Montiel Zárraga por el estado Falcón, María Laura Salazar Carlís por el estado Falcón. 1.706 especialistas de la salud se gradúan en este momento y se incorporan al sistema de salud para construir un sistema público que sea universal, integrado, gratuito y de calidad para los venezolanos y además debe convertirse en el más poderoso, solidario, científico y en el más eficiente de América Latina y el Caribe. Destacamos además la importancia de la educación para formar especialistas con un alto componente de humanismo y solidaridad capaces de atender y solucionar los problemas de los venezolanos en el área de la salud. En este momento el jefe de estado entrega la medalla a los nuevos odontólogos de Venezuela desde el Teatro Teresa Carreño. Recordamos además el gran trabajo que ha realizado el Ejecutivo Nacional para enfrentar no solo la pandemia, además de todas las medidas coercitivas unilaterales y combatirlas, además de todas las medidas necesarias y tomadas a tiempo, recordando que Venezuela mantiene los niveles más bajos de contagio y de mortalidad a nivel mundial. En este momento el jefe de estado conversa con los nuevos graduandos, los nuevos odontólogos de nuestro país. Venezuela además trabaja en un plan de fortalecimiento de la red de atención primaria con el propósito de garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Lo decía la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez, es necesario revolucionar la concepción de la salud en Venezuela y guiarla en un enfoque de prevención, promoción y cuido. Valentina José Perdomo Segura por el Estado Sucre, Marlin José Zapata Padrón por el Estado Sucre, Johanna Saray Hernández Cuy por el Estado Táchira, Abel David Rico Cruz por el Estado Táchira, Isis Yaciel Gudiño Granados por el Estado Amazonas, María José Marcano Garrido por el Estado Amazonas. La primera línea que el presidente Nicolás Maduro Moros ha encomendado es la salud colectiva, la salud del pueblo venezolano, crear un sistema de salud enfocado en la prevención y el cuido. Estas políticas que se desarrollan en todo el país es para fortalecer, atender y mejorar la salud colectiva nacional, desde la red de atención primaria, el rescate de los consultorios populares, el abordaje epidemiológico y la revitalización del servicio en todo el país. Reiteró la vicepresidenta Gabriela Jiménez, quien también acompaña al jefe de Estado en este importante acto para la salud de nuestro país, y es que la salud va más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Debemos considerar la salud como un buen vivir, la salud como un derecho, no como una mercancía y bajo la responsabilidad del Estado y desde la perspectiva intersectorial propia de las misiones sociales. Debemos trabajar para desprivatizar el sector de la salud, enfrentando la mercantilización y la deshumanización de la atención médica. Continúa otorgando la medalla y el título a los nuevos profesionales de la salud, que el día de hoy se encuentran en este importante acto liderado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Debemos consolidar además las áreas de salud integral comunitaria y todo el sistema público nacional de salud. Añadió además en la vicepresidenta Gabriela Jiménez que las brigadas comunitarias militares para la salud también ayudarán en esta área vital para hacer la más adecuada a la realidad de la nación y a las demandas del pueblo venezolano. Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende, Luis Madonna por la República de Haití, Cassius Charlein por la República de Haití, Tervens Fontil por la República de Haití, Verena Santos de Jesús por la República Federativa del Brasil, Raina Silva de Oliveira por la República Federativa del Brasil, Hermes Rafael Amaya Escorcia por la República de Colombia. Vemos a través de las imágenes, en este momento entrega la medalla y el título a profesionales de la salud extranjeros que se están graduando en este momento en nuestro país. Y es que esta actividad también se realiza a propósito de celebrarse el día de mañana, 10 de marzo, el Día del Médico en honor al Dr. José María Vargas, investigador, científico y fundador de la Sociedad Médica de Caracas, reconocido por su preparación profesional y aplicación de técnicas novedosas en el campo de la medicina en nuestro país. Recordemos que a la edad de 22 años obtuvo el título de licenciado y doctorado en la medicina en la Universidad Central de Venezuela. Se dedicó a la docencia en el área de anatomía, en donde inauguró el procedimiento de disecciones de cadáveres. Le confirió una importante reputación como docente. Además, fundó la Sociedad Médica de Caracas, con la cual se dio inicio a la celebración de reuniones científicas en el país. Asimismo, durante este periodo, desarrolló una amplia labor de investigación en el campo de la botánica, lo cual le permitió establecer relaciones con notables científicos en todo el mundo. En este sentido, el día de mañana se rinde honor a quienes, como este ilustre venezolano, se encargan de diagnosticar y tratar múltiples enfermedades con la intención de mejorar la salud y, por ende, la calidad de vida de los venezolanos. El legado del doctor José María Vargas fue determinante para todo el país, particularmente para los profesionales de la medicina. Sí, le brindamos un fuerte aplauso a esta promoción de médicas y médicos integrales comunitarios y de odontólogos egresados en esta corte. A continuación, palabras de la médica integral comunitaria Lois Madonna, proveniente de la República de Haití, en representación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, doctor Salvador Allende. Saludo. Que la paz y la bendición sea con todos ustedes. Hoy es 9 de marzo y seguro podemos decir que seguimos en una Venezuela grande, poderosa, próspera, amorosa y solidaria. Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a autoridades más presentes. Distinguido Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Ministra del Poder Popular para la Salud, doctora Magaly Jiménez. Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, doctora Gabriela Jiménez. Yo soy Madonna Lois, vengo de la República de Haití, tierra de Padre Petión, amigo de Bolivar. Agradezco a Dios por su infinita misericordia y bendición por culminar esta meta, así como también la de mis compañeros, hermanos, amigos, que estamos conquistando este logro. En un día tan importante, tan esperado por todos nosotros como este, donde los más profundos sentimientos se encuentran a flor de piel, donde parece que fue ayer que llegamos de tierras lejanas con la ilusión y el compromiso de ser médico. acá quiero reflexionar con ustedes lo siguiente. Un buen día, hace seis años, llegamos a esta patria y hoy estamos obligados a revisar cómo esta república está resistiendo, cómo su pueblo resiste, al igual que su ejemplar y valiente gobierno resiste y en medio de esta inmensa resistencia es capaz de renacer todos los días para construir nuevas realidades, para alcanzar victorias y logros como este. En Venezuela hay algo más allá que vivir, acá se forja felicidad, acá se lucha para avanzar y vencer. Esa corte de egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende es la muestra palpable, real y concreta de que la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno bolivariano hacen de la solidaridad y de la educación y formación de profesionales la práctica más ferviente y fehaciente plena de amor. Venezuela, su gente, su gobierno y sus instituciones públicas, sobre todo las educativas y del sistema público de salud son la sumatoria revolucionaria de las tácticas perfectas de una resistencia inofensiva y de un renacer creativo. Venezuela es un modelo permanente, enseñanza de cómo hacer una revolución de verdad. Quisiera agradecer por parte de todas las delegaciones que hoy obtenemos el título de Médicos Integral Comunitario, así como el resto de las delegaciones que todavía se encuentran al lago transitar, al presidente Nicolás Maduro Moro y a su gobierno por seguir abriendo las puertas de este maravilloso país a jóvenes con sueños grandes como nosotros. que sin esta oportunidad nunca hubiese podido ser lo que vamos a alcanzar hoy. Quiero que sepan que llevaremos a toda parte donde nos depare la vida la bandera y el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. y con orgullo con la frente en alto por haber sido parte de este programa de becarios de estudiantes internacionales para la formación profesional tan enriquecida y fructífera como lo es ser médico integral comunitario. Nosotros sabemos la lucha que ha pasado Venezuela por todos estos años porque la hemos vivido con ustedes. Hemos visto como la mano infasola cruel de la australidad multiforme del imperio norteamericano ha querido adueñarse de las riquezas y de toda esta patria para dañar lo hermoso que es este país y su gente. Nosotros la décima corte de la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende estamos 100% comprometidos con usted presidente Nicolás Maduro Moros para que este proyecto de cooperación internacional entre los pueblos no desmaye muy al contrario tenga cada vez más fuerza brinde más oportunidades a los pueblos pobres del mundo que así lo requiere. Este es un proyecto que transforma nuestras perspectivas de vidas de las sociedades lo de mayor esperanza de vida a los pueblos del mundo. El futuro de tantos jóvenes debe seguir adelante. Acá en Venezuela tiene el papel protagónico más grande del mundo por esto humildemente. Además de agradecer solicitamos que sigan abriendo las puertas a futuras generaciones que el legado del comandante Hugo Chávez Frías hecho amor, paz, hermandad y unión de los pueblos ha sido sembrado en nosotros y seremos portavoces del mismo para así demostrar ante el mundo con hecho que Venezuela es un territorio de paz y el faro de la revolución en el mundo. Aunque suena repetitivo ratificamos agradecer a Venezuela y al pueblo venezolano porque desde el momento que nuestro pie pisaron sus tierras fuimos recibidos con amor y respeto a pesar de las distintas culturas, religiones, creencias y idiomas y fue entonces que comprendimos que era y es nuestro deber compartir este amor que nos brindaron por medio de una de las profesiones más humanistas como héroes la medicina. Un agradecimiento especial a todos los maestros por compartir con nosotros sus conocimientos, por forjarnos como profesionales. Son nuestro ejemplo a seguir. Estuvimos juntos en uno de los años más fuertes para todo el mundo que fue el inicio del COVID-19. Demostraron al mundo con hechos que no importa cuánto nos agraden o sus estimen, ustedes siempre llevarán salud y paz y lo extenderán su mano en todo momento. a mis compañeros, muchas gracias por su paciencia, por su aprendizaje. Un gran reto hoy acá expresando las voces y sentimientos de cada uno de los 16 jóvenes hoy ya profesionales proveniendo de cuatro países. Colombia, Brasil, República Árabe Democrática del Sahara y Haití. Es un orgullo incomparable de lo que siento en este momento, por fin logrado el principio de la meta en nuestro proyecto de vida titularnos como Médicos Integrales Comunitarios. Qué alegría y orgullo siento de que ustedes sean mis compañeros, de que hayan sido ustedes las personas con que me haya tocado compartir una de las etapas más preciosas para un ser humano. Con la frente en muy alto volvemos a casa para hacer orgullo de nuestros padres, de nuestro país, de nuestros amigos, de nuestra familia y hoy nos da cuenta tanto esfuerzo dedicación ya está dando su fruto a las embajadas, a los movimientos políticos, sociales, a todo y cada una de las personas que formaron parte de nuestra evolución y crecimiento como profesionales, muchas gracias. Hoy no solo nos graduaron 16 jóvenes, hoy se consolida cuatro naciones en nombre de la medicina y la paz. Hoy existe un logro y un orgullo para Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil, Sahara Occidental y Haití. Amigos, compañeros, hermanos, nuestro compromiso es llevar un mensaje de amor, paz y esperanza porque es lo que es medicina. En un mundo de guerra, nuestro deber es demostrar que somos el ejemplo vivo de tolerancia, hermandad y unión de pueblos que traspasaron la barrera de los idiomas y las fronteras por un mismo objetivo. Llevemos a las nuevas generaciones, no importa lo que hayan hecho nuestros antepasados, en la unión y el respeto se encuentra la paz. Bueno, hermano, no me queda más que decir que agradecer. Gracias por esta maravillosa coincidencia. y hoy digo con propiedad de Venezuela salen 16 profesionales médicos excelentes preparados para cualquier vicisitud que se les presenta y apuesto por todo. Como siempre lo decimos acá en Venezuela leales siempre traidores nunca hasta la victoria siempre nosotros venceremos. Allí tenían las palabras de la graduando Madonna Lucia de la República de Haití en un día tan importante hace 6 años lo decía llegaron a Venezuela y estamos obligados a conocer cómo esta república como este país resiste y es capaz de renacer y alcanzar las victorias. La República Bolivariana de Venezuela y su gobierno hacen de la solidaridad la práctica del médico integral comunitario Carlos Armando Reyes Milano en representación de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. ¡Ajude! 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 Muy buenas tardes distinguido y honorable presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro doctora Magaliz Gutiérrez Viña ministra del Poder Popular para la Salud doctora Gabriela Jiménez ministra del Poder Popular para la Ciencia e Innovación doctor Carlos Humberto Alvarado rector de nuestra universidad la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Rafael Chávez Frías Saludamos saludamos también a la doctora Marisela Bermúdez rectora de la Universidad perdón de la Escuela Latinoamericana de Medicina doctor Salvador Allende De más autoridades que nos acompañan igualmente saludamos a los equipos docentes administrativos y obreros de ambas universidades a nuestros compañeros familiares amigos que hoy nos acompañan en este magnífico y honorable acto de grado mil gracias este acto significa para nosotros el alcance y conquista de una gran meta después de seis años de formación académica integral y de sortear diversos obstáculos que se presentaron en el camino podemos decir que lo hemos logrado con todo orgullo y además y muy importante con plena felicidad es para mí un honor ser vocero de una corte entera y maravillosa de personas valientes empoderadas y humanistas que creyeron en la educación universitaria de nuestro país Venezuela palabras que sin duda no pueden abarcar la cantidad infinita de experiencias y anécdotas vividas por cada uno de nosotros durante nuestro transitar académico en esta meta siempre sentimos el aliento y la fuerza de nunca abandonar y de mantener viva la constancia proveniente del legado de nuestro comandante Chávez acá estimados colegas y querido presidente permítanme decirles que somos una promoción cuya formación se vio enfrentada a las adversidades que representó la pandemia por SARS-CoV-2 en Venezuela fue una realidad cruel que nos tocó despedir amigos conocidos familiares e incluso compañeros de estudio aún así sin embargo se pudo demostrar en esa batalla que nuestra formación integral con vocación de servicio trabajando en nuestras comunidades atendiendo al pueblo como nos enseñaron la revolución y nuestras casas de estudio la UCS y la ELAM pudimos conquistar esta victoria en la patria contra la pandemia también es necesario recordar presidente que nuestra promoción se inscribe en la época de la gran resistencia a la cual usted ha venido haciéndonos referencia de una manera oportuna pedagógica y ejemplar por ello es un honor para nosotros venir el día de hoy a recibir nuestros títulos universitarios que nos acreditan como médicos integrales comunitarios y odontólogos de la patria estos logros nos han permitido superar las adversidades demostrando que al final persistió el inquebrantable ímpetu de seguir formándonos y servir a nuestra patria de forma ferviente y digna me gustaría rememorar junto a ustedes hermanos y hermanas de clase aquello que nos enseñó el comandante Ernesto Che Guevara cuando dijo que lo sepan los que están por nacer y los que ya han nacido nosotros y nosotras nacimos para vencer y no para ser vencidos fueron fueron seis años de aprendizaje integral moral ético y social con una base siempre humanista y socialista tal como lo establecen nuestros programas nacionales de formación independientemente de su índole hoy quiero evocar por mi parte una de las miles de experiencias que viví en en este hermoso transitar de nuestras carreras la cual considero se ve reflejada quizás en cada uno de los y las graduandos del día de hoy siento que durante nuestro transitar académico surgieron muchas voces de conocidos incluso amigos y familiares cargadas de comentarios negativos pesimistas y tergiversados acerca de nuestro sistema de formación los cuales intentaron sofocar la llama del aprendizaje pero no me queda más que decirles a esas voces cuán equivocadas y sesgadas estaban después de seis años de formación hoy somos médicos médicas integrales comunitarios y odontólogos al servicio digno de nuestra patria y del pueblo bolivariano digo de forma convincente lo enaltecido que estamos todos nosotros de ser egresados de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías y de la escuela latinoamericana de medicina doctor salvador allende llenos de orgullo plenos de conciencia social y de clase sin arrepentimientos sin remordimientos ni dudas ya que nuestras universidades lograron incluso superar nuestras expectativas ofreciéndonos una educación basada en un modelo pedagógico científico y de calidad con enseñanzas arraigadas en el humanismo y la solidaridad que hoy en día sabemos cuánta falta hace en un mundo cada vez más egoísta y deshumanizado al final de cuentas las palabras se quedan cortas para describir y expresar la cantidad de experiencias y sentimientos pero el tiempo apremia queridos compañeros no me queda más que agradecer infinitamente a Dios Todopoderoso por permitirnos estar a todos aquí en este solemne acto de grado a nuestro presidente y comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría hombre visionario al que nuestra universidad debe su nombre y gracias al cual se instaló en Venezuela la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende y cuyo legado vivirá y se manifestará a diario en cada uno de nosotros igualmente a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro por mantener y seguir cultivando ese legado promoviendo la municipalización de la educación universitaria en conjunto con un aprendizaje en conjunto palabra palabra al graduando Carlos Reyes Milano acá desde el teatro Teresa Carreño este acto es el alcance de seis años podemos decir que lo hemos logrado continúa el graduando desde la sala Ríos Reina honorable presidente constitucional Nicolás Maduro ha promovido esta municipalización de la educación universitaria permitiendo el acceso a todo estudiante venezolano e incluso a todo estudiante extranjero que quiera acudir a nuestra patria a estudiar ofreciéndoles un aprendizaje humanista y de calidad igualmente agradecer a mis padres la doctora Nilda Milano madre ejemplar al doctor Armando Reyes quien tristemente no se encuentra entre nosotros pero sé que donde te encuentres padre estás regocijado de orgullo no existe mejor forma de expresar mi agradecimiento y amor hacia ustedes dos que continuar su legado profesional asimismo agradezco a todos mis familiares amigos y conocidos que formaron parte de este proceso les estoy eternamente agradecido ahora bien vamos a nuevas batallas ahora a hacer salud y a derrotar enfermedades estimados y estimadas asistentes querido presidente acá tiene usted un contingente de médicos médicas y odontólogos al servicio de la patria y de su pueblo amado finalmente muchas gracias por otorgarme el privilegio de compartir estas palabras con todos ustedes que Dios todopoderoso nos permita ejercer de forma noble digna humanista y científica nuestras profesiones y que sea de satisfacción para cada persona que acuda en busca de nosotros de nuestros conocimientos y de nuestra ayuda comunitaria culmino rememorando unas palabras célebres del comandante eterno hugo rafael chávez fría que narra lo siguiente la educación y el conocimiento permitirá el crecimiento de ciudadanos libres respetuosos de las leyes y de los derechos de otros muchas gracias juntos por cada latido venceremos bien allí tenían las declaraciones del nuevo médico integral comunitario en este momento saluda al presidente Nicolás Maduro Moros y agradece esta oportunidad que le ha dado a las políticas públicas de nuestro país en esta meta sentimos el aliento y mantener la constancia del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías lo decía Carlos Reyes Milano en su discurso nos enfrentamos a la pandemia fue una realidad que nos tocó despedir además a mucha gente pero aún así pudimos conquistar esta victoria nuestra promoción se inscribe precisamente en la época de la resistencia estamos enaltecidos de esta formación llenos de orgullo y con conciencia social en un mundo deshumanizado vamos a unas batallas para alcanzar la victoria decía además presidente tiene un contingente al servicio de su pueblo y la patria lo que tengo que expresarle a todos ustedes graduandos y graduandas es mi felicitación por este gran logro en la vida personal y colectiva de todos ustedes muchachos y muchachas felicidades bendiciones mi saludo a todas mi saludo también a sus familiares veo bastante familia aquí padres madres hermanos hermanas primos tíos tías amistades uno uno que otro novio levanten la mano los novios uno que otra novia buena novia y buen novio vale venir a la graduación felicidades de verdad quiero agradecer las palabras reconocer su capacidad expresiva comunicacional de lois madonna la doctora graduada de haití que dirigió a nombre de los 16 graduandos de la escuela latinoamericana doctor salvador allende la elam le agradezco a la elam todo su esfuerzo estamos ya terminando la nueva sede de la elam que va a tener ya un super edificio con todas las condiciones científicas aulas de clases avanzadas tecnologías y además van a tener sus dormitorios de los más bonitos arreglados cómodos y estoy esperando unos 2 3 meses para entregar la nueva sede donde podrá tener una capacidad algo más de mil estudiantes del elam presenciales mil estudiantes latinoamericanos caribeños y del mundo vendrán a estudiar acá en la cuna de la patria grande de Venezuela en Caracas preparados doctora Gabriela Jiménez doctora Magali doctor Carlos Alvarado prepárense bien no quiero falla desde ya coordinen con los países de donde vamos a traer los estudiantes de la elam la escuela latinoamericana ya hoy tenemos estudiantes en la escuela latinoamericana de medicina de Brasil Palestina Zambia Haití Colombia Ghana Benin Burkina Faso Chac Chile el Congo Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Mozambique Nigeria Sierra Leona entre otros países donde están estudiando en nuestra amada Venezuela de la patria grande de la patria humana como dijera Madonna Venezuela es la patria de Bolívar y en el siglo 21 nuestra forma de contribuir a la liberación y a la independencia de los pueblos es apoyando en la educación de todos sus estudiantes para que sean futuros profesionales de sus países en este caso apoyando en la educación y forja de sus médicos y médicas de los sistemas de salud del futuro que tendrán todos nuestros países en la forma de aportar hace 200 años nos tocaba a caballo con un mosquete con una lanza con una espada ir a liberar a los pueblos de la América hoy con un pupitre un pizarrón un lapicero un cuaderno y así podemos ir contribuyendo a la liberación de las mentes a la liberación de los pueblos con la educación la formación y la forja felicidades igualmente quiero felicitar a Carlos Armando al doctor Carlos Armando Reyes Milano por sus extraordinarias palabras muchacho de 23 años de San Fernando de Apure apenas 23 años y se está graduando de médico comunitario integral nos transmitió sus experiencias bonitas experiencias hoy estamos graduando mil setecientos seis nuevos profesionales de la salud de los cuales mil seiscientos cincuenta médicos integrales comunitarios cuarenta odontólogos y dieciséis médicos integrales comunitarios de América Latina el Caribe y el mundo mil setecientos seis graduando mil setecientos seis siempre nosotros creemos que es importante el logro pero siempre pienso y siento que tenemos que hacer más más en la calidad de la educación como decía Carlos Armando en la calidad pedagógica perfeccionar la pedagogía los métodos pedagógicos de la educación en la calidad científica del conocimiento hoy extendido por la humanidad de las ciencias médicas rescatando el conocimiento milenario de nuestros pueblos para la sanación del cuerpo para mantener la salud siempre digo que hay que educar en las ciencias médicas pues tradicionales Alvarado pero también siempre digo que hay que ponerle un ojo a las ciencias médicas naturales a las ciencias tradicionales a las ciencias milenarias y poder unir la ciencia médica occidental conocida así como ciencia médica tradicional con la ciencia médica milenaria unir el conocimiento ¿no les parece? y Venezuela debe ser el epicentro de la forja de la formación integral de nuestros médicos en el conocimiento universal de toda la práctica de las ciencias médicas en los últimos diez mil años de la humanidad o más inclusive tomando en cuenta los conocimientos de los pueblos indígenas originarios además siempre se puede hacer más en lo pedagógico en lo científico en lo humanístico para comprometer el corazón de ustedes desde el primer año de la carrera con el servicio social al pueblo con el servicio amoroso y solidario al pueblo hoy la carrera de la medicina como en general la educación universitaria en Venezuela ya no es un privilegio de unos pocos hoy es un derecho social de los hijos y de las hijas del pueblo es un derecho social de todo el pueblo la educación universitaria al más alto nivel la educación y la especialización no siempre fue así muchachos ustedes son bastante jóvenes todavía muy jóvenes a pesar de que ya son profesionales pero no siempre fue así el estado como decía Carlos Armando en medio de la agresión más brutal que hemos sido víctimas en los últimos años jamás descuidamos la educación universitaria y la preparación de profesionales para el futuro del país ni un solo día descuidamos la educación pública gratuita y de calidad para nuestro pueblo siempre hemos estado cuidando la educación y elevar los valores humanísticos muchachos muchachos muchachas para que ustedes siempre sepan que ustedes deben ser científicos de la salud al servicio del pueblo de Venezuela de la familia venezolana de la comunidad venezolana por eso la carrera de ustedes tiene un concepto hermoso marcador médicos y médicas integrales y comunitario o sea ustedes le pertenecen a un pueblo que necesita para la salud de su conocimiento de su amor de su atención de su servicio ustedes le pertenecen al pueblo de Venezuela muchachos y muchachas por siempre y para siempre piensenlo tienen que elevar su formación siempre en cada acto de graduación tengo la preocupación sobre sus estudios porque este mundo se mueve tan rápido y los conocimientos se mueven tan rápido y para bien uno se mete por internet y busca cualquier enfermedad y busca cualquier tratamiento y eso vuela compadre el conocimiento todos los días yo soy muy inquieto en eso estoy pendiente de de las últimas cosas que surgen en estos días Sil y yo nos hicimos una terapia de sanación con el 5 más 5 ¿lo conocen? no conocen el 5 más 5 por favor 5 por 5 usted agarra zanahoria la mente en el aparatico este que sale el sumo ¿cómo es que se llama? el obturador el triturador ah si saben ¿no? saben el chisme ¿cómo es que se llama el aparatico? ayúdame escalona vale ponte las pilas el extractor el extractor usted agarra el extractor le mete la zanahoria eso va a sacar un sumo llena un vaso y se toma 5 vasos diarios durante 5 días y en esos 5 días guarda dieta cero harina cero grasa cero sal cero azúcar y el cuerpo queda mira cero kilómetro queda uno mira con la piel así mira tercia queda uno fuerte enérgico eso sirve para todo compadre búscalo por internet para que vea el 5 más 5 búscalo yo ando actualizado esto tú no lo sabías Magali ustedes están retrasados chicos ah doctor Carlos Alvarado usted lo sabía doctora Gabriela usted que es científica lo sabía si lo sabía la doctora Gabriela vamos a dar un aplauso el 5 más 5 de la zanahoria en eso ando yo todo el tiempo pendiente para ver la cosa naturista al que puedo le recomiendo no come azúcar no tome sal yo tengo 60 años y mira lo que estoy es fino saludable poderoso ah que les parece están de acuerdo aprobado pues el 5 más 5 de la zanahoria entonces fíjense ustedes yo siempre estoy pendiente de todo inclusive de eso estoy pendiente de todo de todo y es por eso lo primero que quiero pedirles a ustedes y usted me lo garantiza doctor Carlos Alvarado como rector de la universidad de las ciencias de la salud comandante Hugo Chávez que ustedes de inmediato se inscriban para estudiar una especialidad y elevar sus conocimientos con una especialidad poderosa sea cirugía pediatría cardiología neurología psiquiatría seguir sus estudios muchachos les parece eso está garantizado Alvarado dame un comentario Carlos Alvarado rector vamos a darle un aplauso a Carlos Alvarado rector de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez gracias presidente si efectivamente desde la universidad de las ciencias de la salud en los últimos años ya tenemos siete años creciendo con sus instrucciones ya hoy tenemos plenamente activos veintinueve estudios de posgrado de todo lo que usted mencionó y otros que no se han mencionado estamos abiertos para que todas y todos los que quieran hacer posgrados clínicos y también posgrados en el área de la salud colectiva de la salud pública porque definitivamente necesitamos médicos y médicas tanto para la red comunal para que se queden en las comunidades atendiendo a la gente y también para formarse para los diferentes hospitales así que en nuestra universidad en la universidad de ustedes estamos con las puertas abiertas para que a partir del próximo año en enero comiencen a hacer los posgrados que ustedes quieran y que se necesite en el estado donde pertenece estudiar formarse forjarse elevarse un posgrado dos posgrados tres posgrados cuatro posgrados cinco posgrados hasta que sean los científicos de la salud más poderosos de américa latina y del caribe aquí en Venezuela formar forjar educarse elevarse lo segundo tiene que ver con la ministra porque ustedes tienen que salir sobre seguro y de inmediato ministra proceda a entregarle su cargo respectivo con su remuneración justa a todos los graduandos del día de hoy y su asignación directa con cargo fijo cargo permanente ministra de salud y ahora más tarde le he dado instrucciones al ministro de la presidencia para que proceda a entregarle una tablet de la más avanzada y moderna para que ustedes tengan allí sus posibilidades de llevar todos sus documentos de estudio todos sus documentos de trabajo muchacha muchacho nosotros 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 tenemos que construir doctora Gabriela doctora Magali doctor Carlos Alvarado nosotros nosotros tenemos que construir el mejor sistema de salud pública universal directo y gratuita para el pueblo de Venezuela y demostrarle al mundo capitalista y neoliberal que la Venezuela agredida que la Venezuela golpeada bloqueada que la Venezuela socialista si puede avanzar si puede elevarse por encima de las dificultades si puede construir un sistema de salud que atienda al pueblo de manera amorosa científica decente si se puede siempre insisto en estos actos Carlos Alvarado Gabriela Magali doctor Peña compañero tenemos que abrir más oportunidades para más estudiantes cada año fíjense que aquí tenemos a los directores y directoras de los núcleos a nivel nacional de la Universidad de las Ciencias de la Salud entonces son ustedes directores y directoras que están aquí quienes tienen la responsabilidad de ir a la búsqueda de más estudiantes mucho más cada año debemos duplicar la cifra de estudiantes duplicar cada año la cifra de estudiantes para duplicar hacia el futuro la cifra de médicos médicas odontólogos profesionales de la salud enfermeras enfermeros bienalistas esa es una línea central del gobierno bolivariano a abrir los cupos multiplicar los cupos para el estudio de todas las profesiones vinculadas a las ciencias de la salud para garantizar nosotros los venezolanos de manera autónoma independiente el funcionamiento del todo sistema de salud con médicos médicas profesionales de la salud graduados en Venezuela formados en Venezuela entendido eso se entiende verdad ese es el empeño el empeño que cada ambulatorio cada centro de salud cada cdi cada cri cada hospital esté atendido por buenos profesionales de la salud buenas profesionales de la salud por ustedes ya es hora doctora Magali el sistema de la salud está bien dibujado está bien establecido entonces para nosotros la tarea es que funcione y funcione bien y siempre y el pueblo tenga acceso al sistema de salud a la hora que sea del día que sea para lo que necesite ese es nuestro objetivo más allá de las sanciones del bloqueo de la guerra económica más allá de todo eso que funcione y ustedes llegan en una hora maravillosa imagínense ustedes mil seiscientos médicos y médicas cero kilómetros nuevecitas lo que le falta es hacer el cinco por cinco para que lleguen enérgicos y vayan directo a atender al pueblo con amor recibir las bendiciones del pueblo por eso yo quiero proceder sin más demora a juramentarlos a ustedes para que se vayan juramentados médicas y médicos integrales odontólogas y odontólogos el día de hoy al recibir los títulos le fueron conferidos adquieren un compromiso de amor y de honor con nuestro pueblo y con nuestra patria la protección de nuestro pueblo con sus conocimientos científicos por eso juran ustedes ante Dios y ante la patria que no darán descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en aras de trabajar incansablemente para fortalecer y construir el nuevo sistema público de salud para sostener y defender la constitución bolivariana y para atender al pueblo con una nueva ética y con el amor más grande inconmensurable lo juran lo juran ustedes si así lo hacen como sé que lo van a hacer que Dios que la patria y el pueblo se los premien quedan ustedes entonces investidos con los cargos de profesionales de la salud de la república bolivariana de Venezuela que Dios los bendiga que viva la salud pública que viva la patria que viva Venezuela música gracias muchachos gracias corre la palla corre la corre la corre la corre la no hay que darle gusto a la humanidad no hay que darle gusto a la humanidad corre la corre la corre la corre la declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela en este acto de graduación más de 1700 nuevos profesionales de la salud ha girado instrucciones entregar sus cargos con remuneración justa y su asignación con cargos fijos y permanentes tenemos que construir el mejor sistema de salud pública universal directa y gratuita en beneficio del pueblo venezolano además que se inscriban estos nuevos profesionales y continúen sus estudios en las distintas especialidades que ofrecen el gobierno de Venezuela tenemos que abrir más oportunidades duplicar los cupos para los nuevos profesionales sobre todo en el área de la salud el sistema público de salud está bien diseñado lo reiteraba el jefe de estado Nicolás Maduro Moros y debe funcionar a la perfección esto lo decía en este acto el jefe de estado Nicolás Maduro Moros un acto bastante emotivo bastante importante para el área de la salud 1700 nuevos profesionales de la salud desde el teatro Teresa Carreño con esta información despedimos este contacto adelante gracias gracias Indira López a propósito de esta actividad en el marco y previo al día del médico mañana 10 de marzo en honor al doctor José María Vargas la graduación de 1700 médicos especialistas de la salud recientemente en diciembre de 2022 fueron 400 los médicos graduados acto liderado por el jefe de estado Nicolás Maduro y precisamente esto forma parte de la política de atención médica del gobierno bolivariano de la salud